Pueblo mío que estás en la colina Pendido como un viejo que se muere La fe y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Y a mis amigos se fueron casi todos Los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba a su agradable compañía Pase mi vida, tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulzamente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y te esperaré por siempre mi amor Yo te juro que volveré Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Amor, te lo prometo ¿Cómo y cuándo? No lo sé Tan solo sé Que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra dulzamente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?